Me encuentro con Idael, que es el esposo de una paciente que hace dos días se hizo una liposucción con Pertranfer y está tan feliz, están tan felices los dos, que él ha querido darme su testimonio. Hola Idael, cuéntame, ¿cómo está tu esposa? Cuéntame, ¿cuál ha sido la impresión que has tenido de la cirugía que se hizo? Bueno, yo en lo personal he tenido una impresión bastante súper, súper buena sobre la cirugía, sobre Michael Metisorger, dejaron a mujer como una Barbie y ¿qué más le puedo decir? Estoy súper contento y súper satisfecho. Bueno, ¿y qué le dirías tú a esos esposos que tú sabes que a veces hacen resistencia de que las esposas se hagan un cambio, se hagan lo mismo una liposucción, se hagan un aumento de seno? ¿Qué le dirías tú a esos esposos? Bueno, yo le diría que se decidan de una vez y por todas que aquí en esta clínica es garantizado, su mujer va a quedar como toda la figura, perfecta, con Susana, Michael Metisorger, todo bien, no hay que dejar, todo está perfecto. Y bueno, ya usted sabe, si es esposo de una mujer que quiere hacerse una cirugía, o si usted quiere hacersela y su esposo no la deja, pues póngale este espacio y mientras tanto vaya marcando 3052649636, y cántalo para que se te pegue, 3052649636, My Cosmetic Surgery, gracias Idael. 3052649636.